El 8 de junio del año pasado, el banco está cometiendo una política de despidos disciplinarios, sin expediente previo, sin comunicación a la representación sindical, argumentando sobre todo el tema de la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento en el trabajo. El banco está aligerando plantilla en unas comunidades autónomas más que en otras, a nivel de la red por un lado y a nivel de servicios centrales por el otro, en la red entregando en un despacho una carta de despido disciplinario a la persona para que simplemente luego recoja sus efectos personales y se vaya a su casa, y en servicios centrales les están dando la opción, metiéndoles en un despacho, de tengo tu carta de despido encima de la mesa, pero te damos la opción de que cojas una baja incentivada para que te vayas del banco. De cualquiera de las maneras se está despidiendo gente con esa forma de hacer. Entonces nosotros estamos protestando precisamente por ello. ¿Qué hemos hecho? Proponer al resto de la representación sindical que se una a estas concentraciones por la visibilidad que tiene hoy en especial, al igual que hicimos el 27 de junio del año pasado, y hoy hacemos en cada cabecera de cada dirección territorial del banco, en este caso estamos en Recoletos en Madrid, pero al igual se está haciendo en Bilbao, en Valencia, Barcelona, en este caso Terrassa, estamos haciendo concentraciones unitarias. Desde el 8 de junio pasado ha habido cerca de 50 despidos. Lo que no tenemos censado es la cantidad de bajas incentivadas o bajas voluntarias que ha habido, voluntarias o voluntarias entrecomilladamente, porque eso es un sumidero que además el banco no da información, por supuesto, a la representación sindical de cuánto está disminuyendo la plantilla. Sí tenemos datos de que, por ejemplo, BBVA España, el año 2015, en el último semestre del 2015, disminuyó su plantilla en más de mil empleados. Ahí se meterán prejubilaciones, jubilaciones, pero estamos hablando de reducciones drásticas de plantilla. El banco tiene el discurso de que no hace un ERE porque se le van los buenos y los malos, y en cambio despide para que solo se vayan los malos.